Bueno, un saludo especial para todos. Siempre, siempre las mejores expectativas por parte de los jugadores, por parte del cuerpo técnico. Es nuestra primera oportunidad en condición de local, en nuestra casa. Queremos ser un equipo fuerte, un equipo dinámico, con buen fútbol y propositivo para buscar que los puntos de queden en casa. No fue tan larga, ¿no? Recuerda que se jugó el domingo, regresamos de viaje el lunes, hicimos tragos de recuperación. Y después tuvimos un par de días para hacer el plan táctico de juego, donde debemos analizar todo lo que hacen ellos, pero intentar que nuestra idea de juego se imponga ante el rival. Hay que tener mucho la pelota con dinámica, controlar el partido, manejar los ritmos del juego, atacar. Y ser muy dinámico e intenso, yo creo que esa es la clave para el partido. Motivados, con ilusión, como estamos todos. Empieza una nueva etapa en condición de local, una nueva historia. Y siempre en los nuevos comienzos uno va muy ilusionado y con deseo y ganas de sacar el proyecto adelante. Bueno, están todos cordialmente invitados. Es nuestra primera competencia en casa. Necesitamos tener la casa llena y el apoyo de todos para entre todos construir una gran temporada. Hola, un saludito para todos. Sí, la verdad motivado o no, porque es nuestro primer partido aquí en la ciudad de Valleupar, aquí de local. Estamos muy contentos de estar acá. Sabemos de que es un partido muy importante porque es el primero que tenemos de local. Entonces, el equipo está motivado y con la mejor disposición para sumar los primeros puntos en casa. No, estamos repasando lo del partido en la ciudad de Medellín. La verdad, no hicimos un mal partido. El equipo jugó muy bien. Varios minutos del partido tuvimos el balón. Los goles que nos hicieron fueron errores puntuales, donde hay que mejorar. Eso es lo que hemos repasado durante esta semana. Tener mucho el balón, ponernos a jugar, a tener el balón, a jugar. Y yo sé que con el poder de Dios y la Virgen vamos a hacer una buena presentación el día viernes aquí en Valleupar. Yo creo que el factor fundamental es coger el balón, imponer el juego, hacer muy buenas transiciones de defensa-ataque y soportar cuando el equipo rival no nos ataque, estar muy bien parados. Yo pienso que todo parte de ahí, de tener el balón y hacer un muy buen partido. Quiero enviarle un saludo a toda la hinchada de Valleupar, a la ciudad, que nos acompañen, a este nuevo proyecto, a este nuevo equipo, Alianza FC, que estamos muy motivados y que este año se vienen cosas grandes de la mano de Dios y la Virgen. Así es, es un partido muy importante para nosotros. Es nuestra primera presentación aquí en casa. Así que esperamos dar lo mejor de nosotros, hacer un gran partido y conseguir los primeros tres puntos. Bueno, se ha enfatizado en el trabajo en equipo, en las salidas, en la tenencia del balón, en estar muy concentrados a los balones largos. Así que, bueno, esperamos poner todo en la cancha el día del partido para sacar un buen resultado. Bueno, hay que ser muy eficaces, ¿no? Vimos que creamos opciones, entonces faltan concretarlas, falta hacer, hacer, ser contundentes en el arco rival y obviamente también tratar de mantener nuestro arco en cero. Bueno, una invitación especial para toda la gente de Valleupar, a que vengan y nos acompañen en el primer partido aquí en el estadio. Entonces, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!